¡Fantástico! ¡Qué sonido de acá! ¿Qué es la lulú que te haces de la lulú? ¿Vale a la lulú que te haces de la lulú? ¿Vale a la lulú? ¿Vale a la lulú? Sabanoz, ¿me pedi por el electrician o de los títulos? ¿En el electrician o de los títulos? Gracias por ver el video.